Bienvenidos a CNT Network, mi nombre es José Luis Peláez, soy un técnico en sistemas electrónicos de motor y sistemas inmovilizadores. En esta ocasión vamos a abordar el tema sobre cierres centralizados e inmovilizadores, en el cual ustedes van a poder diferenciar estos dos, van a conocer sus componentes, cómo funcionan, van a lograr ustedes diagnosticar, resolver problemas, dándole a sus clientes mayores servicios, no solamente enfocados a sistemas de motor. Comenzamos. Los sistemas de alarma convencionales que existían al principio de los sistemas de inyección en los automóviles, tenían la finalidad de evitar el robo de los vehículos, pero en ese entonces era muy fácil violentar estos sistemas antirrobo, es decir, de alguna manera podían ser violados. Por lo tanto, las compañías aseguradoras y el mismo gobierno unen esfuerzos para crear un nuevo sistema antirrobo que tuviera la eficiencia necesaria para evitar esta situación. Por lo tanto, se crea entonces un sistema inmovilizador, el cual va a tener muchos beneficios en comparación con los sistemas de alarma que existían en aquel entonces, tales como que no requería del elemento humano para su activación, por lo cual las ventajas eran muchas. El inmovilizador es un sistema antirrobo mejorado en muchos aspectos. Por ejemplo, una alarma convencional requería del elemento humano para su armado y desarmado. En el caso de un inmovilizador no es así, puesto que en el momento en que el cliente desciende del vehículo, el sistema se arma de forma automática. De aquí que podamos entender entonces lo que es un sistema antirrobo activo y un pasivo, puesto que en la mayoría de los vehículos actualmente pueden incluir los dos sistemas. En este caso, por ejemplo, un sistema antirrobo activo es el que accionaría por ejemplo, claxon, cuartos, las luces interiores y un sistema antirrobo pasivo, en este caso el inmovilizador, es el que simple y sencillamente va a inhabilitar el arranque del vehículo al no accionar los componentes necesarios para este propósito. Vamos a mencionar algunas características que van a diferenciar un sistema inmovilizador de un cierre centralizado. Por ejemplo, comencemos con el cierre centralizado. Este se va a encargar de lo que es la activación y desactivación de seguros y vidrios eléctricos. Esto normalmente se da por medio de un módulo y un mando a distancia. En este caso puede ser un control remoto que funcione por medio de una señal de radiofrecuencia o tal vez un infrarrojo. En el caso de un sistema inmovilizador, este se va a encargar, como ya habíamos mencionado, de la desactivación de componentes en el sistema de inyección de motor, como pudiera ser inyectores o la misma marcha, con lo cual se evitaría el arranque del vehículo, lo que a su vez evitaría el robo de la unidad. También van a existir ciertas diferencias entre un inmovilizador y un sistema antiarranque. Por ejemplo, el sistema antiarranque se va a encargar de inhabilitar algunos componentes, pudiendo ser, por ejemplo, el relevador de la bomba de combustible, mandando a tierra el negativo de la bobina o en algunos casos, dependiendo de la marca, pudiera ser abriendo algún circuito de señal de un sensor importante como lo es un sensor de posición del cigüeñal. En el caso del sistema inmovilizador, esto se logra de una manera electrónica, es decir, la desactivación de los componentes o la interrupción de alguna señal se da por medio de mensajes digitales. Esto es entre el módulo inmovilizador y el sistema o el módulo de control de motor. Vamos a conocer las características de los componentes que integran un sistema inmovilizador, tales como un transponder, también conocido como chip, el cual va integrado en la parte superior de la cabeza de la misma llave, una antena o bobina lectora, la cual va montada sobre el cilindro de la misma llave, un módulo receptor, en este caso el sistema inmovilizador como tal, un módulo de control de motor y un testigo, el cual nos va a estar indicando el estado o el funcionamiento del sistema como tal. El hecho de conocer cada uno de estos componentes, su funcionamiento, tiene el propósito de que entiendan cómo trabajan en un momento de qué fallas les pudiera ocasionar y de alguna manera saber cómo corregir, cómo encontrar y reparar nuestro problema en el vehículo. Vamos a ver ahora los diferentes componentes que conforman el sistema inmovilizador. Primero tenemos el transponder o también conocido como chip. De estos existen diferentes tipos de forma física. Por ejemplo, tenemos este de cuadrado, se le conoce como de baquelita, uno de tipo de cristal, los cuales, si observan, no solamente vamos a tener diferencias físicas, sino también las van a existir en el tipo de código, en la información que proporciona cada uno de ellos en el sistema como tal. Estos se pueden conseguir en diferentes marcas, es decir, los hay originales o los hay de marcas más comerciales. Otro componente más que integra el sistema es la antena o bobina lectora. Esta normalmente va montada sobre el cilindro de la llave, es decir, rodea al mismo. En el momento en que se inserta la llave y se gira el switch a la posición de on, esta antena es alimentada con un voltaje. Este voltaje forma un campo magnético, el cual recae sobre la llave, sobre lo que es el chip. Dentro del mismo existe una especie de condensador, el cual retiene esta pequeña carga de corriente. Una vez que se interrumpe la señal de alimentación en la antena propiciada por el módulo, el transponder emite de regreso una señal de radiofrecuencia enviando su código, su código grabado. Este código nuevamente lo capta en la antena y es enviado de aquí a lo que es el módulo inmovilizador, el cual precisamente es nuestro siguiente componente. Este módulo o conocido como lector o decodificador es diferente entre las varias marcas que existen actualmente en el mercado. Este ejemplo que tenemos aquí es un módulo de un pointer, el cual tiene dos conectores. Uno, el cual sirve para alimentarlo, tenemos líneas de comunicación y el siguiente conector es precisamente lo que va hacia la antena en el cilindro de la llave. Cabe mencionar que algunos sistemas inmovilizadores incluyen lo que es la antena y el mismo módulo inmovilizador como tal en un solo cuerpo, en un solo conjunto. Es decir, si por aquí tuviéramos algún problema específicamente con la lectura del código del chip, en este caso por parte de la antena, se reemplazaría el conjunto completo, no importando que la parte funcional del inmovilizador no tenga ningún problema. El siguiente componente es el módulo de control de motor, es decir, la computadora que controla el sistema de inyección. Aquí podemos observar dos ejemplos. En esta ilustración tenemos una computadora de una línea Volkswagen y en la parte inferior el de una línea Chrysler. Estos módulos pues obviamente son importantes dentro del sistema, puesto que sin ellos el vehículo no podría arrancar. Estos de alguna manera están en contacto, están en comunicación con el módulo inmovilizador, no solamente en cuestión de enlace, enlace de comunicación, sino en que la computadora del motor mantiene información del módulo inmovilizador y a su vez el módulo inmovilizador va a contener información de lo que es la computadora del motor. De esta manera se logra que ese vehículo no pueda ser robado, ya que van hermanadas estas computadoras o estos módulos. Si en un momento dado algún ladrón quisiera robar el vehículo cambiando el puro módulo o la pura computadora, pues no lo va a lograr porque cada uno de ellos contiene información del otro. Si en el momento de abrir el switch no se reconocen entre sí, simple y sencillamente ese vehículo no se pone en marcha. Un último componente que integra el sistema es un testigo. Un testigo en el tablero de instrumentos, por lo regular es donde viene, ya sea que venga con un indicador de color ámbar, normalmente con una figura de un motor, un carrito y una llave o simplemente una llave. Estos ejemplos tenemos también lo que es en la línea Ford, por ejemplo, un testigo LED rojo solamente en lo que es el reloj o una leyenda de TIFF en el tablero de instrumentos para el caso de la marca Ford. Si fuera Chrysler, por ejemplo, solamente es un foco rojo en el tablero de instrumentos pudiendo venir del lado izquierdo o del lado derecho. A grandes rasgos estos son los componentes que integran el sistema inmovilizador, con lo cual ustedes ya más a fondo interpretando el funcionamiento y conociendo desde sus alimentaciones dónde vienen ubicados, bueno, su diagnóstico será más más acertado. Vamos a conocer ahora algunas similitudes o diferencias que existen en los diferentes sistemas inmovilizadores en cada una de las marcas que existen actualmente en el mercado. Esto es con el propósito de que ustedes logren diferenciar una falla que realmente está siendo ocasionada por un sistema inmovilizador o no, puesto que en algunos casos el mismo sistema lo que nos va a inhabilitar, aparte del pulso de inyección, será lo que es el relevador de la marcha. Esto da pie a que muchas veces nuestro diagnóstico sea equivocado y sea erróneo, lo cual nos va a quitar tiempo y de alguna manera credibilidad con los clientes. Vamos a pasar ahora a unas diapositivas para ver algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos un circuito de un sistema inmovilizador para la línea Volkswagen. Aquí tenemos lo que es la llave con el chip, con el transponder. En el momento en que este es insertado al cilindro, la antena emite una señal de radiofrecuencia, en este caso una especie de energía, la cual es captada por el condensador almacenado en el mismo transponder. Una vez que este se carga y se descarga, emite su código, su código almacenado, el cual nuevamente es recogido por la antena, la cual se va a encargar de enviar esa información hacia el módulo Inmovilizador. Como aquí tenemos un ejemplo de una línea A4, pudiera ser un Golf, un Jetta, un Bitly, nuestro sistema inmovilizador viene integrado en el mismo tablero de instrumentos. Una vez que el tablero de instrumentos recibe esta información y la verifica, lo que hace es emitir una señal digital, en este caso una señal de habilitación, hacia lo que es el módulo de control de motor. En este caso pudiera ser un módulo de control a gasolina o un módulo de control a diésel. Una vez que este mensaje es enviado hacia esa computadora, aquí tenemos nuevamente el mismo circuito, la computadora será la encargada de accionar lo que es, por ejemplo, los inyectores, mandándole los pulsos, en un determinado caso la activación de las mismas bobinas, siempre y cuando, recordemos, el módulo de movilizador, en este caso el tablero, haya habilitado ese arranque. En nuestro siguiente ejemplo tenemos algo de Ford, tenemos nuestro módulo tranreceptor o antena, la cual envía el mensaje al módulo, en este caso es un módulo externo, y de aquí se va a ir a la computadora del motor. En el caso de Ford se puede dar la situación de que se nos inhabilite solamente los pulsos de inyección, dando como resultado un efecto en el vehículo, es decir, una falla visible, el hecho de que arranca el vehículo y se apaga después de uno o dos segundos. Dentro de la misma línea Ford existe otra posibilidad, la cual va a ser en el momento en que se recibe la señal de la llave por la antena, y este es enviada, en este caso, al tablero de instrumentos, el tablero de instrumentos mandará hacia la computadora del motor la inhabilitación de los inyectores y también nos podrá cortar aquí lo que es la activación del relevador de la marcha. A su vez, se va a encender en el tablero de instrumentos el testigo con la leyenda de TIF. De aquí podemos mencionar algunos otros ejemplos similares, en el caso de la línea Chrysler, también nos inhabilita inyectores, nos inhabilita lo que es la marcha y nos enciende el testigo del inmovilizador. Una vez que ya conocemos los componentes y su funcionamiento dentro del sistema inmovilizador, vamos a tocar el punto de la sustitución de alguno de ellos. Para esto, va a ser necesario de un equipo de diagnóstico, pudiendo ser equipos originales o algunos más comerciales, como por ejemplo un T300, un CJ4 o un BEDIS. Estos equipos nos van a proporcionar funciones precisamente de programación de llaves o adaptación de algunos módulos. En el caso de la sustitución de algunas computadoras, va a ser necesario utilizar un código de seguridad, también conocido como PIN CODE, o un tiempo de acceso. En el caso del PIN CODE, es un número secreto, el cual nos abre la función para lo que es la programación o adaptación. El tiempo de acceso nos va a abrir la misma función, con la diferencia únicamente que vamos a requerir de un tiempo de espera. Es decir, no necesitamos en ese momento ningún código de seguridad para acceder a estas funciones. En el caso de las llaves, nosotros es importante que conozcamos el tipo de transponder que va a utilizar cada vehículo, porque puede haber diferencias en el tipo o la marca de ese transponder, ya que los hay comúnmente conocidos como baquelita o de cristal. Algunas de las marcas más comunes, o como se le llegan a llamar, son los de tipo Philips, Texas, Megamos, según sea el caso. Para cualquier cuestión de adaptación, es importante que nosotros conozcamos los procedimientos, porque tienden a variar entre una marca y otra, ya que esto nos va a permitir hacer una correcta adaptación sin hacer gastos innecesarios. Como por ejemplo, si nosotros utilizáramos un tipo de transponder diferente a la aplicación de un determinado vehículo, nosotros estaríamos ocasionando un gasto innecesario al cliente, lo cual nos puede afectar a nosotros en cuestión de imagen. Más adelante vamos a hacer mención de cada procedimiento específico según la marca del vehículo y lo que vamos a necesitar conforme a esto. Vamos a conocer ahora los procedimientos específicos para realizar situaciones de reemplazo de computadoras o programación de llaves. Esto puede llegar a variar entre una marca y otra, por lo tanto aquí vamos a abarcar las más comunes. Para esto vamos a utilizar algunas diapositivas a continuación. Para poder llevar a cabo la sustitución de algún componente o programación de llaves, es necesario tener un PIN CODE o un código de seguridad como también se le conoce. Para obtener esto, existen diferentes formas, dependiendo de la marca del vehículo, sería como se pudiera obtener. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo de la línea Volkswagen. Para obtener este código secreto, se puede llevar a través de la etiqueta una placa metálica que va a traer las llaves que se entregan originalmente al cliente. Este número secreto viene en una parte oculta de la misma, la cual hay que desprender para poder tener acceso a él. Este código puede ser de cinco dígitos. La otra forma de obtener este código es por medio de una interfase, es decir, utilizando un equipo de diagnóstico con la capacidad de acceder al sistema inmovilizador por medio de la comunicación, es otra de las formas prácticas o sencillas de obtener esta información. Y una tercera forma es leyendo directamente la memoria del módulo inmovilizador. Según sea el caso o el modelo de vehículo, esta memoria puede venir ubicada en diferentes lugares. Vamos a ver, por ejemplo, aquí una imagen de un módulo inmovilizador de un pointer. La memoria viene ubicada en un extremo del circuito impreso, del circuito electrónico. Para esto vamos a utilizar una pinza, la cual tiene una marca. Esa marca tendrá que ir apuntando hacia lo que es la parte de los conectores. Cabe mencionar que dentro de los módulos del pointer existen dos versiones, una llamada costal y otra llamada megamos. Esta ilustración que tenemos aquí es de la versión megamos. Ustedes la van a identificar fácilmente porque en la parte izquierda de su módulo van a observar un componente de color azul. Comúnmente se le conoce como un chicle por la forma que tiene. Nosotros vamos a pinzar la memoria que se encuentra precisamente en esta ubicación y de esta manera, por medio del lector, se obtiene el código de seguridad. Como ejemplo, para el otro módulo, simplemente la memoria va a venir ubicada más hacia el centro. Cambia un poco la ubicación, pero es fácil identificar. Más o menos a esta altura es donde se encontrará esa memoria. Pero si ya habláramos, por ejemplo, de una versión cuarta generación, es decir, un Jetta, un Golf o un Bitle, esta memoria va a venir integrada en el mismo tablero de instrumentos. A continuación vamos a ver cómo podemos desarmar ese tablero, cómo ubicar la memoria y cómo la vamos a pinzar para obtener nuestro número secreto. Para esto vamos a tener que desarmar el tablero, es decir, desmontarlo de la parte del vehículo. Para el caso del tablero de 1A4, es aquí donde se localiza la memoria que habría que leer para ubicar el código de seguridad. En este caso vamos a ver el video que nos va a ir mostrando cómo desarmar el mismo. Para esto obviamente necesitamos desmontarlo de la unidad para un fácil trabajo. Vamos a comenzar retirando las grapas que van a sujetar la cubierta posterior del mismo tablero de instrumentos. Esto se puede hacer sin necesidad de alguna herramienta. Posteriormente vamos a ver la parte trasera del tablero de instrumentos. Y en esta ubicación, dependiendo del modelo del auto, puede venir localizada la memoria en cuestión. Ustedes la van a identificar fácilmente porque es una memoria de 8 terminales, 8 patitas. Si no viniera ahí esta memoria, es posible que venga en la parte delantera del mismo tablero. Para lo cual habría que quitar la cubierta de enfrente y vamos a retirar lo que son las agujas de los medidores. Entonces, para esto lo vamos a ir haciendo, girando las agujas en el sentido de las manecillas del reloj, una por una. Una vez que llegue a tope, vamos a ejercerle presión hacia afuera para retirarlas. Una vez hecho esto, vamos a quitar las carátulas del mismo tablero. Esto se puede lograr girándolo levemente y sale sin ningún problema. Ahora, esta cubierta que tenemos nosotros aquí, también la tendremos que retirar. Pero si el tablero es original, que no se haya reemplazado, no se haya cambiado por ninguna razón, va a ser necesario cortar estas pequeñas piezas, estas pequeñas uniones que tenemos entre la placa y las pantallas. Esto es con la finalidad de no tener necesidad de desarmar demasiado. Una vez que hayamos hecho el corte, podemos retirar las grapas, los seguros, desde la parte trasera para liberar y tener visibilidad hacia el circuito. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, observen, esas patitas que nosotros hemos cortado ya no nos van a estorbar. En este caso, la memoria se va a encontrar en la parte superior derecha del tablero. Esta pinza va a tener una marca, una marca de color, puede ser blanca, puede ser roja, pero esa marca nos va a servir como referencia para poder pinzar la memoria de forma correcta. Nosotros vamos a hacer que esta marca nos coincida hacia el lado izquierdo del mismo tablero. Nosotros vamos a utilizar un lector, un lector de memorias. Esta versión nos cubre varias marcas de vehículos, como por ejemplo, Peugeot, Atos, Corsa, inmovilizadores de platina, tableros de A4 y módulos de pointer. Algunos otros equipos no tienen opción para leer el tablero. Para eso, necesitaríamos nosotros utilizar un equipo distinto, como por ejemplo, un back pin. El back pin está enfocado básicamente a la línea Volkswagen, por lo tanto, este equipo sí tendrá la posibilidad de leer la memoria del tablero de instrumentos. Nosotros vamos a seleccionar por medio de los botones qué tipo de memoria, qué tipo de inmovilizador es al que queremos acceder. Una vez que nosotros hayamos hecho la conexión hacia lo que es la memoria, me va a mostrar un código de cuatro dígitos. Para el caso de la línea Chevrolet, no necesita ningún tipo de código de seguridad, no necesita ningún tipo de tiempo de acceso. Lo que es los modelos americanos, llámese un cabalier, un Pontiac, una Suburban, ese tipo de unidades, a pesar de que tienen un sistema antiarranque, no es propiamente un sistema inmovilizador. Por lo tanto, no requieren de estas necesidades en cuestión de procedimientos de acceso para la programación, ni de computadora, ni de llaves. Donde sí pudiera llegar a ser necesario es en la línea Opel. Para esto, vamos a necesitar una tarjeta que normalmente se le entrega al cliente. Esta tarjeta se le llama CarPass. En esta CarPass, ustedes van a poder identificar claramente lo que es el código del sistema inmovilizador. Puede venir como INMO o, como en este ejemplo, viene como Security Code. Este código también será de cuatro dígitos. En este ejemplo tenemos un 2865. Esta tarjeta también les puede mostrar otra información, como el código del radio, el corte de la llave. Esto puede ser útil en el momento de desconectar la batería. Normalmente estos autos pierden la memoria del mismo. El corte de la llave, aquí tenemos S1716, es útil cuando, por ejemplo, el cliente ha extraviado todas las llaves y no hay una llave mecánica para poder hacer un duplicado. Este número se puede introducir en una máquina, una máquina especial. La cual, de forma automática y en base a un programa, hace el corte de la llave. Además, puede contener alguna información, como por ejemplo, el número BIN del auto. Si el cliente no tuviera esta tarjeta, esta información, bueno, pues todavía tenemos alguna opción más, como lo es desmontar el módulo inmovilizador, que en esta ocasión va a haber montado en el cilindro de la llave. Este mismo viene siendo la antena. Pero, con la pequeña desventaja de que solamente en algunos es que podemos nosotros obtener el código leyendo directamente la memoria. Para eso, necesitaríamos nosotros desarmarlo, desmontarlo y leer a través o por medio de una pinza, como en el caso de la línea Volkswagen. Si no fuera posible la lectura de esta memoria, lo que también podríamos hacer es conseguir algún módulo que pudiera ser usado y normalmente estos módulos ya les tienen el código de seguridad. Todo dependerá del tipo de antena, del tipo de módulo. Se alcanza a apreciar por aquí que tenemos un código de color y unas letras. Normalmente, este color verde y estas letras LS son las que es posible la lectura directamente en el mismo módulo. Para el caso de Chrysler, también es necesario un código de seguridad, el cual, de igual manera, será de cuatro dígitos. Las formas de obtener este código serían dos. Una, por medio de la factura original del vehículo. En esta factura, en la parte superior derecha, abajo del número de la misma, va a venir marcado o identificado este código de seguridad. Si el cliente no tiene la factura porque se extravió o este vehículo ya es de un segundo o tercer dueño o hasta de alguna aseguradora, obviamente se les da una factura, pero en la cual no es la original y no viene ese código. Por lo tanto, vamos a vernos en la necesidad de abrir también el módulo. Aquí lo podemos observar ya abierto y la memoria la vamos a tener ubicada en esta parte, en la parte inferior, para poderla nosotros pinzar. Aquí va a ver un detalle, el cual va a ser, una vez que nosotros la desmontemos y la abramos, resulta que la memoria viene por la parte de atrás del circuito. Es decir, así como ustedes la desarman, no van a tener acceso a ella. Por lo tanto, va a ser necesario botar unos seguros plásticos que tenemos por aquí y desoldar lo que vendría siendo las líneas o los circuitos del captador, en este caso, la antena. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, podemos conectar la pinza de forma fácil para obtener nuestro código de seguridad, el cual podemos ver en esta ilustración. Es un código de cuatro dígitos y aquí nos muestra un 4988. En el caso de la línea Renault, vamos a tomar como ejemplo un Clio que prácticamente es lo mismo también que el Platina. Es decir, esto les podría funcionar para ambos vehículos. Nada más cabe mencionar que no va a aplicar para el Clio Sport. Ahí ya el sistema es totalmente diferente. Para estas unidades, el sistema inmovilizador va a venir en lo que es el módulo de control de carrocería, este módulo es de dos conectores y viene ubicado en la parte superior de los pedales, es decir, abajo del tablero de instrumentos. Una vez que nosotros ubiquemos este módulo, lo vamos a desmontar, lo vamos a abrir y de igual manera vamos a buscar la memoria que tendrá que ser leída. Observen esta ilustración, tomen como referencia este soporte. De este lado es donde va a venir su memoria a leer. Observen más abajo, tenemos otra memoria más. Pero ya en base a la posición que tenemos aquí, ustedes van a identificar que la memoria a leer es la que viene en el extremo, en el extremo superior. Una vez que nosotros hayamos identificado claramente esta memoria, también podemos utilizar esta pinza, la cual por medio de nuestro lector, y una vez que hayamos seleccionado el tipo de vehículo, nos va a proporcionar el código de seguridad, con el detalle de que para estas unidades, este código va a ser de 12 dígitos y va a ser también alfanumérico, es decir, que va a contener números y letras. De esta manera y obteniendo nuestro código de seguridad, nos va a ser posible acceder a las funciones de programación de llaves o sustitución del módulo de carrocería. Bien, vamos ahora a abordar el tema de la sustitución de algunos componentes del sistema inmovilizador, como por ejemplo una unidad de control, llámese computadora de motor o módulo inmovilizador, así como programación de llaves. Vamos a abarcar algunas de las marcas más comerciales, abordando lo que es el procedimiento con equipo de diagnóstico. Vamos a ver en los diferentes ejemplos que vamos a mostrar, equipos distintos con los cuales nos podemos nosotros apoyar. Esto es necesario o será útil para ustedes, para que logren identificar los procedimientos a seguir según el vehículo, según la marca y qué es lo necesario en cuestión de programación. Vamos a pasar ahora a lo que son los videos para mostrarles esto. El primer ejemplo que vamos a ver es la adaptación de una unidad de mando, en este caso una computadora de motor, para un pointer. Para esto vamos a utilizar un equipo de diagnóstico, un CJ3R. Observen ustedes que la computadora ya está instalada y el testigo del inmovilizador en esta parte del tablero comienza a destellar. En su equipo de diagnóstico, ustedes van a seleccionar la opción que dice ejecutar tarjeta. Una vez que hayamos seleccionado esta opción, le vamos a dar Enter. El módulo nos va a indicar que esperemos en lo que se hace el ajuste para poder enlazar al sistema. Nosotros vamos a buscar la función que nos permite la entrada hacia la línea Volkswagen. En este momento el equipo empieza a cargar y vamos a esperar la pantalla que nos muestre rastreo. Vamos a seleccionar en este caso un módulo inmovilizador, porque es un módulo externo, que es la dirección 25. En este momento le damos Enter, esperamos la comunicación y observen que todo el tiempo está destellando el foco. Nos vamos a ir hasta la función que dice adaptación. Aquí es la función que vamos a seleccionar para instalar una computadora. Puede ser esta nueva o usada. Una vez que hayamos entrado, nos pide que seleccionemos el canal. En este caso seleccionamos el canal que estaba puesto, que es el 00. El equipo nos dice que si podemos borrar valores establecidos. Le decimos que sí, le damos Enter para que sean borrados. En ese momento, si observaron, el testigo del inmovilizador se apagó. Lo que vamos a hacer es cerrar y abrir el switch. Observamos que el testigo se encienda 2-3 segundos y se apague. En ese momento le damos marcha al vehículo y este tendrá que arrancar. Eso sería todo para la adaptación de la computadora. Seguimos con la línea Volkswagen, pero ahora vamos a ver la programación de llaves. En este caso vamos a tomar un A4, vamos a agregarle una llave más. Tenemos aquí una llave con control y una llave que se va a agregar. Vamos a observar el comportamiento del testigo al insertar una llave. El testigo se va a encender 2-3 segundos y se va a apagar. Esto es porque la llave está programada al sistema. Vamos a introducir la siguiente llave y observemos el testigo. Se prende, se apaga e inmediatamente comienza a destellar. Esto nos está indicando entonces que esa llave no está programada. Si le damos marcha, el vehículo arranca y se apaga. Lo que vamos a hacer ahora es ocupar el equipo de diagnóstico. En esta ocasión, un T300. Vamos a seleccionar la marca. Vamos a ir a lo que es Volkswagen. Vamos a seleccionar la función de inmovilizador. Seleccionaremos el sistema 2. Ponemos el switch en on y esperamos la comunicación del equipo. Hay que recordar que vamos a requerir del código de seguridad una vez que nosotros hayamos entrado a la función para el proceso de programación. En este caso, el equipo sigue comunicándose. Nos va a mostrar por ahí el tipo de sistema inmovilizador. En este caso, es un sistema 2. Y nos muestra dos funciones, que son códigos de falla y funciones especiales. En donde nosotros vamos a encontrar programación de llaves, llaves programadas y información acerca del módulo de seguridad. En este momento, vamos a seleccionar programar llaves. El equipo me va a solicitar el código de cuatro dígitos. Nos aparecen ahí cuatro parámetros. En este caso, es 4696. Le damos enter. Me dice que el equipo, el acceso está garantizado. Nos dice cuántas llaves hay programadas. Y en la parte inferior, nosotros debemos introducir cuántas llaves vamos a programar. En este momento, el testigo del inmovilizador se apaga. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es retirar esa llave e introducir la siguiente llave. Observamos que el testigo enciende dos veces y se apaga. Con esto significa que esa llave ya se programó. Nosotros podemos verificar su funcionamiento al darle marcha. Observemos que el vehículo arranca y se mantiene. Retiramos esa llave programada. Insertamos la segunda. Y debe de pasar exactamente lo mismo. El testigo se enciende dos o tres segundos. Le damos marcha. Se apaga. Y el auto se mantiene andando. Y eso sería todo para lo que es el proceso de programación de llaves en la línea Volkswagen. Cuarta generación. Bien, para lo que es la línea Chevrolet, como ya habíamos mencionado anteriormente, no necesitamos de ningún código de seguridad para programar llaves o instalar alguna computadora. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que en esta marca vamos a tener dos tipos de sistemas antirrobo. Uno se le conoce como PAS-K. Este sistema PAS-K opera con una resistencia en la llave en la cual al hacer contacto girando el interruptor a ON, el módulo alimentará con voltaje de 5 al cilindro una vez que es insertada la llave. En este momento vamos a encontrar una caída de voltaje en esta línea de voltaje de referencia, la cual va a ser interpretada como el código de la llave. Y esto a su vez se va a comparar en el módulo con un valor que ya está registrado con anterioridad. Si este número no coincide, se va a inhabilitar el arranque. En algunos casos puede inhabilitarnos desde la misma marcha y cortando lo que son pulsos en los inyectores. En esta ilustración podemos ver un ejemplo de una llave, la cual debe de ser insertada al cilindro. Va a estar montado esta a su vez en lo que es la columna de la dirección. En el momento en que nosotros insertamos la llave, esta en lo que es la parte metálica, en lo que es la forja de la misma, va a tener una pequeña resistencia, lo que en algunos casos se les llega a llamar un chip, que propiamente no es un transponder, simplemente es una resistencia pequeña, la cual va a atravesar los dos lados, o se atravesa de lado a lado en la misma forja de la llave. Una vez que nosotros insertamos esta al switch, se cierra un circuito, originando precisamente esa caída de voltaje, la cual tendrá que ser interpretada por la computadora. Esta resistencia que va en la llave, será de diferente valor según la unidad. Este método es el que se va a utilizar para lo que es la seguridad en el sistema antiarranque. Es decir, hay diferencias entre las llaves. Nosotros podremos tomar una llave, un ejemplo de un Cadillac, en ese momento esa llave deberá tener un valor de resistencia, a lo cual también se le conoce como número de llave. Vamos a tener un total de hasta 15 diferentes valores. Esa llave, por poner un ejemplo, vamos a mencionar que sea la número 4, es decir, tendrá un valor de 887 ohms, con una tolerancia que va a oscilar de 852 a 942 ohms. Esta resistencia, en el momento en que se inserta el cilindro, nos genera una caída de voltaje, la cual, por obvias razones, dependiendo del valor de resistencia, será distinta entre los diferentes autos. Si nosotros tenemos la necesidad de cambiar una llave, simplemente hay que ubicar qué número de llave es. Nos podemos apoyar en la tabla o previamente checando la llave que empezó a tener problemas. El procedimiento para adaptar esta llave simplemente es el siguiente. Vamos a insertar la llave y poner el switch en on. Vamos a observar si la luz, o en este caso el testigo con la leyenda de security, que debe de aparecer en el tablero de instrumentos, se apaga. Aquí tenemos un ejemplo de un tablero, la leyenda de security. De este otro lado tenemos un ejemplo más, este sería de un camaro, viene en la parte derecha del tablero, también con la leyenda. En el momento en que nosotros insertamos la llave y giramos el switch a la posición de on, esta deberá de apagarse. Si no se fuera a dar esa situación, que es decir, nosotros insertamos la llave y no se apaga, lo que tendríamos que hacer sería buscar la llave. ¿Esto cuándo lo vamos a hacer? Pues en el momento en que el cliente diga, ¿sabes qué? No tengo ninguna llave, no sé qué llave es la que teníamos, no conozco el valor de la resistencia. Sería ahí cuestión ahora de localizar dentro de estas 15 llaves, cuál sería la adecuada para ese sistema. Hay que mencionar que solamente tenemos cuatro intentos para hacer la búsqueda de la llave. Una vez que nosotros hayamos hecho estos cuatro intentos, si los seguimos haciendo una vez más, el sistema se va a ir a un modo de bloqueo. Para evitar esto, lo que vamos a hacer es regresar la llave a off y lo vamos a dejar por aproximadamente cuatro minutos. O si lo prefieren, pueden ustedes desconectar la batería por un lapso de tiempo similar. Esto es con la finalidad de que el sistema no se vaya al modo de bloqueo, porque si no, tendríamos que esperar un tiempo mayor. Por ahí pudiera ser que nos encontráramos con el problema de que la luz se quedara encendida aún por más de tres minutos. Esto nos va a indicar entonces que tenemos problemas de contacto. Puede ser en el mismo chip de la llave, en la misma resistencia, o dentro de lo que es el cilindro de la llave. Esto nos puede ocasionar una resistencia que varíe en su valor. Otro sistema que utiliza la línea Chevrolet es el sistema Pass Lock. Este sistema es diferente al Pass Key. ¿Por qué? Bueno, pues el Pass Key quedábamos que se basa en resistencias diferentes en lo que es la llave. El sistema Pass Lock se basa en un sensor que va montado en el mismo cilindro. La única cuestión aquí es que se va a dar por medio de dos sensores de tipo efecto Hall. Uno de ellos se le conoce como sensor de alteración, el cual se encuentra en la parte superior, y otro, el sensor efecto Hall, de seguridad en la parte inferior. Esto, entiéndase que va integrado en el mismo cilindro. Es decir, nosotros no pudiéramos identificar físicamente estos dos efectos Hall. Esta disposición va a ayudar a que el sensor de alteración detecte primero cuando alguien intente puentear el sensor Pass Lock. Recuerden ustedes que la finalidad de estos sistemas de seguridad es evitar el robo del vehículo. Una vez que nosotros tengamos la necesidad de reemplazar alguna llave o pudiera ser hasta el reemplazo de la misma computadora, hay que darle el aprendizaje. Se le conoce también como aprendizaje del clave. Aquí tenemos un ejemplo de este procedimiento para lo que es un Cavalier y un Pontiac. La clave deberá ser aprendida cada vez que se reemplaza el interruptor, en este caso el cilindro de la llave. Puede ser el mismo sensor o computadora. Y el procedimiento es el siguiente. Como primer paso, vamos a intentar arrancar el vehículo. Obviamente, el vehículo puede arrancar y apagarse. Vamos a dejar que la llave se quede así con el switch en on hasta que el indicador de TIF System o Security, según sea el caso, se apague. Esto va a tardar aproximadamente 10 minutos. Como siguiente paso, una vez que el testigo se haya apagado, vamos a colocar la llave en posición de off y nuevamente vamos a intentar la unidad. Si el vehículo arranca, quiere decir que el código de la llave ha sido aprendido. Vamos a pasar precisamente ahora a un video para que lo puedan observar claramente. Vamos a ver el video del procedimiento de programación de llaves. En este caso es para un Cavalier o un Pontiac, a razón de que se ha sustituido la computadora del motor. Vamos a observar que en el momento en que pongo el switch en on va a permanecer encendido un testigo en el tablero de instrumentos del lado izquierdo con la figura de un carrito y un candado. Ese testigo me va a estar indicando que yo tengo un problema con el sistema antiarranque. Para hacer esto, yo voy a intentar echar a andar el vehículo. El vehículo va a arrancar y se va a apagar. En este momento voy a dejar la llave en esa posición, en la posición de on, por un tiempo aproximado de 10 minutos o hasta que el testigo se apague. Una vez que yo haya hecho este proceso, me voy a dar cuenta que se ha concluido de forma correcta, simple y sencillamente el ver que ese testigo, de un carrito de color ámbar con un candado se desaparezca del tablero de instrumentos. A continuación, lo que tendría que hacer es echar a andar nuevamente la unidad. Por ejemplo, aquí hemos concluido el tiempo de espera. Observen ustedes que el testigo se apagó. En ese momento, yo puedo echar a andar en la unidad, puedo echarla a partir de ahí o simplemente cierro el switch, vuelvo a abrir, le doy marcha y el vehículo entonces tendrá que quedarse andando y el testigo se apagará. Este procedimiento lo puedo hacer si yo cambio la computadora o quiero darle el aprendizaje a las llaves. Eso sería todo para la programación en la línea Chevrolet con sistema PassLock. A continuación, vamos a ver un video de la marca Chrysler. En este video, vamos a ver cómo programar una computadora en una unidad Chrysler. Para esto, vamos a utilizar un equipo original, un DRB-3. Nosotros vamos a necesitar, aparte del equipo, el código de seguridad para poder programar. Aunque hay una opción en la cual, si yo no dispongo de este código, bueno, pues aún así podamos llevar a cabo este proceso. Para lo cual, tendré que haber instalado ya lo que es la computadora hacia el vehículo. Vamos a observar el comportamiento del testigo. Este testigo es un LED rojo en la parte del tablero de instrumentos, el cual se va a encender, se va a apagar y nuevamente se quedará de forma continua prendido. Nosotros lo que vamos a proceder a hacer es desconectar el módulo inmovilizador, el cual va a venir montado sobre el cilindro de la llave. Una vez que ya yo he hecho esto, voy a conectar mi equipo de diagnóstico y me voy a enlazar a lo que es el sistema de motor. A esta adaptación de la computadora también se le conoce como vinear, es decir, cambiarle el bin que tiene escrito esa computadora, es decir, que la computadora ahora tenga escrito el número de identificación del vehículo que viene en la placa en la parte superior del tablero de instrumentos. Nosotros accedemos con nuestro equipo de diagnóstico, nos vamos a ir a la función de motor, vamos a buscar una opción que dice varios o misceláneos según el idioma en el que esté configurado su equipo y vamos a buscar una opción que dice comprobar el bin. En esta pantalla nos va a aparecer el bin que tiene memorizado en ese momento la computadora que acabo de instalar y una leyenda que dice bin validado. Dirá bin validado por el hecho de que ese bin está escrito ya en esa computadora, aunque por ejemplo aquí este bin no corresponde a la unidad en la que está montada la computadora. Yo le voy a dar avanzar la siguiente página en mi equipo de diagnóstico y me va a mostrar una leyenda en la cual me hace referencia a que por medio del teclado yo voy a ir seleccionando cada uno de los 17 dígitos del bin para irlo modificando. Si nosotros no hubiéramos desconectado el módulo inmovilizador, el módulo skin, en esta misma pantalla me hubiera aparecido una advertencia que si no dispongo del número secreto simple y sencillamente no iba a poder yo acceder a la función y probablemente pudiera hasta bloquear el sistema. Pero como en este caso se desconectó, fue con la finalidad de que la computadora o el mismo módulo skin no solicitara este código. Por lo tanto ahora sí yo tengo la libertad de ir cambiando cada uno de estos dígitos de acuerdo al bin del auto en el que va a ser montada esta computadora. Se cabe mencionar que la computadora puede ser nueva o usada. No hay necesidad de que sea forzosamente nueva. Entonces yo continúo con el cambio del bin por medio del equipo y una vez que yo haya concluido este proceso, simple y sencillamente le voy a dar enter para que el equipo haga lo que es la escritura en la misma computadora. Y ahora sí, una vez que termine, va a tener ese módulo inmovilizador y esa computadora el mismo bin de la unidad. Aquí por ejemplo me pregunta si estoy seguro, le doy que sí, le doy aceptar y ahora me va a aparecer la leyenda bin validado. Eso quiere decir que esa computadora se ha vineado de forma correcta. Una vez que yo haya terminado, simple y sencillamente cierro el switch, conecto mi módulo inmovilizador y el vehículo tendrá que arrancar. Eso es con respecto a la marca Chrysler. Vamos a abordar ahora para la marca Ford a continuación. Ahora en lo que es la línea Ford, vamos a ver la programación de llaves. Esto es a necesidad de que hemos reemplazado la computadora del motor. Observen el comportamiento del testigo. Sin la llave en on, está actuando como un sistema disuasivo. Una vez que yo pongo el switch en on, empezará a destellar de forma intermitente, indicándome un problema de programación. En este caso, porque la computadora es nueva. Nosotros vamos a utilizar un equipo de diagnóstico. En esta ocasión, un Bedis. Vamos a buscar la opción para la marca. En este caso, Ford. Una vez que hayamos seleccionado lo que es Ford, sistemas OBD2, vamos a buscar lo que es el sistema, el sistema al cual vamos a tener que acceder para la programación. Vamos a irnos a seleccionar por sistemas. Vamos a buscar lo que es el sistema PADS, el sistema inmovilizador. Aquí me va a preguntar dónde viene el sistema PADS. En este caso, el Focus lo va a tener dentro del mismo PCM. Se selecciona y me da opciones como leer códigos, borrar y programar llaves. Nosotros vamos a ir a lo que es programar llaves. Me hace referencia que puedo programar hasta 8. y requiero como mínimo dos llaves para la función. Me hace una advertencia que este proceso puede tomar algunos minutos. Este tiempo va a ser de aproximadamente hasta 10 minutos. Una vez que yo le doy Enter, el equipo mismo me va a decir que el acceso de seguridad está en proceso. En ese momento, observemos al testigo del inmovilizador. Se ha apagado. Una vez que concluye el tiempo, el equipo me dice que ha ocurrido satisfactoriamente. Lo que voy a hacer ahora es borrar códigos y borrar llaves en este caso. Es muy recomendable borrar primero las llaves. Me hace una advertencia que requiero al menos dos llaves para poder programar. Me dice por ahí que las llaves han sido borradas. Una vez que se haya concluido este procedimiento, lo que voy a tener que hacer es desconectar mi equipo de diagnóstico. Lo voy a apagar y aún así necesito desconectarlo de la unidad. Es decir, voy a retirar el conector de autodiagnóstico. Una vez que haya hecho esto, voy a introducir la llave. Observen el testigo. Está actuando como sistema disuasivo. Voy a poner el switch en la posición de ON y vamos a ver lo que sucede con el comportamiento del foco. Pongo el switch en ON. El foco se enciende y permanece de esta manera. Esto quiere decir que estoy en la modalidad de programación. Voy a insertar nuevamente la llave y el testigo de nueva cuenta enciende y se queda prendido. Esto me va a estar indicando que esa llave ya se programó. Voy a introducir ahora la siguiente y el testigo deberá de encenderse 2-3 segundos y apagarse. Esto quiere decir entonces que esa segunda llave también ya la agarró el sistema. Es decir, ya se programó. Ahora le doy marcha al vehículo y este tendrá que arrancar. Eso sería todo para la programación ya sea de las llaves o de la instalación de una computadora. Eso sería todo en cuestión de procedimientos para adaptar módulos. Vamos a tocar ahora el punto de arranques de emergencia, características y procedimientos. Esto es con la finalidad de que ustedes logren identificar cuáles son los sistemas que podríamos nosotros burlar o inhabilitar para poner en marcha ese vehículo cuando tenemos algún problema como pudiera ser falla de una llave de un módulo inmovilizador. Obviamente esto no será posible en todas las marcas. Por lo tanto, aquí yo les voy a mencionar las marcas en las cuales podrán ustedes hacerlo y el procedimiento que deben de realizar. Vamos a ver ahora las siguientes diapositivas. Como les mencionaba, no todas las marcas van a tener la posibilidad de burlar el sistema inmovilizador. A continuación les voy a enumerar cuáles son las que sí y cuáles son las que no. Por ejemplo, lo que es la línea Volkswagen, desafortunadamente no podemos llevar a cabo ningún procedimiento práctico o sencillo para burlar el sistema. En el caso de Ford también sucede lo mismo. No hay ninguna forma para inhabilitar lo que es el sistema Paz. En el caso de Renault no podemos sustituir ninguna de las señales por parte del sistema inmovilizador para poner en marcha ese vehículo. Donde sí podríamos hacer algo sería en la línea de Chevrolet. Por ejemplo, los sistemas Paz-K. Se puede simular la llave insertando una resistencia con el valor adecuado en el conector del cilindro. Aquí podemos ver una ilustración de cómo realizaríamos nosotros este proceso. Por ejemplo, ya se mencionó que la llave contiene una resistencia la cual hace contacto en el mismo cilindro. Estos contactos van hacia lo que es un módulo, en este caso el módulo antirrobo. Pero observen que nosotros tenemos en la parte intermedia un conector eléctrico. En este conector eléctrico es donde nosotros vamos a insertar la llave adecuada en cuestión del valor de resistencia. Para esto es importante que nosotros previamente hayamos verificado el valor que tiene la llave con el problema. Estos problemas se pueden suscitar por desgaste en la misma forja o desgaste en los contactos internos en la columna de la dirección, en lo que es el contacto. Una vez que nosotros hayamos identificado esto, simple y sencillamente podemos ir a una tienda de electrónica, pedimos una resistencia con el valor necesario y la dejamos conectada en este arnés. Y así simple y sencillamente podemos nosotros poner en marcha esa unidad. Esto por ejemplo, si la llave no se consigue, si tuviéramos necesidad de cambiar el cilindro pero no hay forma, ya sea por cuestión de refacción o por cuestión económica, pues podemos llevar a cabo este procedimiento y el vehículo va a arrancar. Obviamente ustedes van a observar que el testigo de security va a encender de forma normal. En el momento en que insertemos la llave con el switch en ON, se va a prender y se va a apagar. Quiere decir que el sistema está desarmado y ese vehículo podrá ser puesto en marcha. Para la misma línea Chevrolet vamos a ver ahora algo relacionado al sistema Pass-Lock. En este sistema podríamos engañar nosotros a lo que es la computadora al originar una caída de voltaje en el circuito del sensor Pass-Lock. Les voy a mostrar un ejemplo de un diagrama que aplica para lo que es un Pontiac o un Cavalier. El sistema como tal viene integrado en el módulo de control de carrocería. Este módulo tiene alimentaciones de corriente de ignición, tiene una línea la cual va hacia el tablón de instrumentos para mostrarnos la leyenda de Antiteb o Security, según sea el caso, un carrito con un candado. Tenemos también lo que es la línea de comunicación entre el módulo de carrocería y el módulo de control de motor. A través de esta línea es por donde se manda el mensaje de habilitación de arranque. El sensor, el sensor Pass-Lock, ya se había mencionado que es un efecto Hall. Este efecto Hall tiene alimentaciones de corriente, en este caso por la terminal B10 del BCM, una tierra por la B3 y una señal por la terminal A7. En esta terminal vamos a tener 5 volts. Si nosotros tuviéramos un problema por el sensor o por la llave, que es comúnmente que se da la falla, el desgaste de la misma llave origina, que no haya un buen contacto en el interruptor, en el sensor, por lo tanto no hay una señal adecuada. Lo que nosotros podríamos hacer ahí es hacer un puente en el arnés eléctrico del sensor, obviamente esto tendría que ser desconectado y vamos a instalar una resistencia. Esa resistencia tendrá que tener un valor de aproximadamente 600 a 1000 ohms, esto sería a un cuarto de watt. Con esto vamos a lograr que al momento de abrir el switch en on, se genere una caída de voltaje de aproximadamente 2 a 2.5 volts. Una vez que suceda esto, la computadora va a interpretar que el sistema está trabajando de forma correcta y esa unidad podrá ser puesta en marcha. Como podrán observar, no es imperativo ya sea programar una llave o la misma computadora para poder habilitar el arranque si tenemos alguno de estos problemas. A continuación les voy a mostrar un video de la línea Chrysler para poder inhabilitar su sistema antiarranque. Para la línea Chrysler, si tenemos la opción o la posibilidad de brincarnos el sistema inmovilizador, esto puede ser aplicable a los modelos como por ejemplo Neon, Stratus, algunas Voyager. En el caso de los chips, eso ahí es poco probable que llegue a funcionar, pero al menos en las demás unidades sí es muy práctico este procedimiento. Lo que vamos a hacer nosotros es en esta ocasión simular en un Neon una falla por el inmovilizador. Podemos poner un ejemplo, la llave tal vez no está programada, no tiene un chip o tenga un daño en el módulo inmovilizador. En este caso lo que voy a hacer es dejarlo desconectado, como si yo tuviera un problema con estos componentes. Vamos a observar ahora el comportamiento del testigo del inmovilizador. Normalmente viene en la parte superior derecha para este modelo del tablero de instrumentos. En este caso si observan, no enciende el testigo. Esto es a consecuencia de que está desconectado el módulo skin. Le voy a proceder a dar marcha, van a observar que el vehículo arranca y se apaga. Esto lo va a hacer aproximadamente de 5 a 6 veces. Después de esta cantidad, a la hora que yo intente darle marcha nuevamente, el vehículo no va a arrancar. Observemos entonces, cada vez que yo le doy marcha, el vehículo arranca y se apaga. Vamos a llegar hasta la sexta vez. Y se va a dar la situación de que esa unidad ni marcha va a dar. Esto es por el diseño o la programación del sistema inmovilizador. Aquí ya no me da marcha. Observen el testigo, sigue apagado. Lo que tendremos que hacer ahora es salir a lo que es el compartimiento del motor y vamos a realizar lo siguiente. Como yo ya no tengo marcha, vamos a ubicar lo que es el relevador de la misma. Para esto, tendré que destapar el powerbox, el portafusibles y relevadores. Ubico el relevador de la marcha o la posición donde va. En este caso es esta la posición que tiene. Vamos a hacer un puente para accionarla de forma directa, puesto que ya desde el switch no lo va a ver. Identifico primero por medio de las terminales del relevador cuáles son las patitas que habría que puentear. Voy a utilizar un clip, por ejemplo. En ese momento el vehículo dará marcha y lo que ahora tendremos que hacer será agregar un poco de combustible hacia lo que es el cuerpo de aceleración. La finalidad de esto es que el vehículo se mantenga andando. Nosotros vamos a tratar de lograrlo, por ejemplo aquí puede ser con una mamila con gasolina o con un cargo clean. Puede ser que no resulte a la primera, no hay ningún problema, ustedes lo pueden intentar las veces que sea necesario. Lo intentamos una vez más, hacemos un puente en donde va el relevador de la marcha y nuevamente lo que vamos a hacer es agregarle combustible. Una vez que lo hayamos hecho y que lo hayamos logrado, lo que tendremos que hacer es mantener el auto a unas ciertas revoluciones arriba de 2.500, 3.000 con la finalidad de que el vehículo se mantenga por sí solo. Una vez que esto se logre, vamos a ir hacia el interior del vehículo y podemos hacer lo siguiente. Este procedimiento lo pueden utilizar ya sea como un método de emergencia para habilitar el arranque del vehículo o en un momento dado, si el cliente así lo quiere, poder dejar el sistema en forma indefinida. Nada más que aquí cabe mencionar que ese sistema, obviamente el sistema inmovilizador, va a quedar inhabilitado de forma permanente. Por lo tanto, cualquier persona que pueda llegar, que inserte una llave y logre abrir el switch, se va a poder llevar esa unidad. Lo que vamos a hacer a continuación es desconectar o dejar desconectado nuestro módulo inmovilizador o simple y sencillamente vamos a abrir las líneas de comunicación entre el skin y la computadora del motor y observen el comportamiento del testigo. Por ejemplo, aquí está encendido de forma permanente. Una vez que yo apague el auto, después de haber hecho esto, la unidad va a poder arrancar sin ningún problema y se va a mantener por sí sola. Aquí pueden pasar dos condiciones. Una, que el testigo se encienda y se quede así o puede arrancar con el foco apagado, pero una vez que el vehículo se ponga en marcha, esté en movimiento, se va a encender y quedará así de forma constante. Y eso sería todo para brincar el sistema inmovilizador en la línea Chrysler. Nuevamente, les repito, puede ser utilizado para un Neon, Stratus o Jagger, cualquier unidad de este tipo, con este tipo de sistema inmovilizador, con la excepción de que en los Jeeps pudieran no funcionarles. Eso sería todo en cuestión de los sistemas de arranque de emergencia para los vehículos con sistemas inmovilizador. En cuestión de diagnóstico y reparación, vamos a hacer mención de algunas técnicas que pueden ustedes utilizar para facilitarles el trabajo. Por ejemplo, podemos utilizar elementos visuales. Un ejemplo, hay que observar el comportamiento del testigo del inmovilizador, según sea el caso, un foquito con una llave, un LED rojo simplemente, pero es importante que ustedes previamente conozcan su funcionamiento para poder identificar si nuestro problema o nuestra falla en el vehículo es realmente por esta causa. En algunos casos, puede pasar una situación en la que el testigo aparentemente les indique un problema relacionado al sistema inmovilizador, tal es el ejemplo de la línea Opel. Normalmente ahí, el foco del carrito con la llave es el indicador de un mal funcionamiento en el inmovilizador, pero también puede llegar a encender por una falla en el sistema de inyección. Por lo tanto, ahí nuestro primer punto es precisamente observar el comportamiento del testigo. Otra técnica que ustedes pueden utilizar es apoyarse de herramienta, como por ejemplo un multímetro, un osciloscopio, claro que para esto ya necesitamos nosotros conocer las señales o el tipo de comunicación que debe de haber entre estos módulos para poder emplear de forma correcta nuestra herramienta de trabajo. Otra opción es utilizar un equipo de diagnóstico por medio del cual nosotros podemos acceder a información y códigos de falla. En este punto me gustaría mostrarles un video para que vean un ejemplo en la línea A4. Para apoyarnos en nuestro diagnóstico, es importante acceder a códigos de falla. En este caso les voy a mostrar un ejemplo cómo obtener códigos de falla en un sistema de inmovilizador PADS para un EcoSport. Esto se hace de forma automática. Aquí por ejemplo estamos simulando una falla por un problema de transponder en la llave. En este caso observen el comportamiento del testigo. Se empieza a destellar al momento de poner el switch en on. Si aquí yo le diera marcha, ese vehículo simple y sencillamente no va a arrancar. Para poder nosotros acceder a los códigos de falla, existen dos formas. Una es que el sistema mismo, de forma automática, por medio de los destellos en el tablero, me va a estar indicando estos DTCs, los cuales van a ser de dos dígitos. Cada destello me va a estar indicando una causa probable en sí. Estos códigos de dos dígitos van a tener decenas y unidades. El testigo del inmovilizador va a permanecer destellando por aproximadamente un minuto. Después de este lapso de tiempo, el testigo dejará de hacerlo de forma intermitente, dejará de destellar, se va a apagar un instante y nuevamente va a comenzar a parpadear, pero en este caso de una forma más pausada. A partir de ahí, cada destello nos va a estar indicando un DTC. Por ejemplo, observemos, me dio un destello primero, una pausa, y me da dos destellos, tres destellos más. Esto quiere decir entonces que mi código es un DTC13. Este código me lo va a estar repitiendo de forma intermitente y de forma indefinida. Es decir, no importa, mientras yo tenga el switch en on, me lo va a estar repitiendo varias veces. Aquí el código fue un código 13 que me hace mención a un problema en el transponder de la llave y la causa es porque la llave no trae un chip. A continuación vamos a ver un video de un despliegue de datos para un sistema A4 de la línea Volkswagen. Aquí con un ejemplo más, ahora para la línea Volkswagen, un cuarta generación, podemos nosotros por medio del mismo equipo acceder a un despliegue de datos. En este caso nos vamos a ir a la dirección 17, que es instrumentos, ya que aquí es donde va a venir integrado nuestro sistema inmovilizador. El equipo en este momento se está comunicando, se está enlazando y nos va a mostrar un menú más donde vamos a poder ver diferentes funciones, tales como códigos de falla, un bloque de mediciones, que es el caso que vamos nosotros a utilizar. En este bloque de valores, dependiendo del equipo que ustedes utilicen, por ejemplo, si fuera un BACCOM, sería la función 08. Aquí simplemente va a aparecer como bloques de medición. Lo vamos a seleccionar, vamos a buscar el canal para el sistema inmovilizador del A4, va a ser el canal 022. Nosotros seleccionamos con el teclado el canal 022, le damos Enter y nos va a mostrar el despliegue de cuatro parámetros del estado del funcionamiento del inmovilizador. Por ejemplo, el primer parámetro me va a estar indicando si el arranque del vehículo está permitido por parte del inmovilizador. Si fuera un 0, quiere decir que no. Si fuera un 1, quiere decir que sí. El siguiente parámetro es si la computadora del motor está respondiendo. Nuevamente, el 0 o el 1 me van a indicar la condición. En este caso, es un 0, quiere decir que no hay comunicación con la computadora del motor. El tercer parámetro me indica si la llave trae un transponder en buen estado. En este caso, me marca un 1, quiere decir que sí. Y el último renglón me va a estar indicando la cantidad de llaves que tiene programado ese sistema, ese vehículo en ese instante. Aquí, por ejemplo, tenemos un 1, podría aparecer un 2, un 3, etc. Eso sería todo en cuestión de ejemplos por medio de equipo de diagnóstico. Aparte de los equipos de diagnóstico, es importante que también conozcan información o la información adecuada para los diferentes vehículos o sistemas. Para esto, pues hay una gran cantidad de información técnica, ya sea a través de programas, software para la computadora, a través de manuales, ¿sí? Los cuales nos van a poder ayudar en lo que es el diagnóstico. Aparte de esto, será conveniente que ustedes, conforme a la información técnica, se apoyen en cartas de diagnóstico. Las cartas de diagnóstico les van a dar las probables causas de una falla y las posibles soluciones que ustedes puedan llevar a cabo para corregir. Esto les va a servir bastante porque de esta manera ustedes van a saber de qué manera utilizar sus herramientas. llámese multímetro, llámese escáner, llámese osciloscopio. Eso sería todo en lo que respecta a técnicas de diagnóstico. Bien, eso sería todo por mi parte. En este curso tratamos de cubrir las cuestiones básicas, las cuestiones elementales sobre sistemas inmovilizadores. Mi nombre es José Luis Peláez. Les invitamos a que sigan con CNT Networks, que sigan capacitándose, puesto que esto les va a ayudar a ustedes con su trabajo en cuestión de facilidad de diagnóstico. Eso sería todo por mi parte. Gracias. 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 Gracias.